Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Solange Noriega Sumaeta. Soy abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy asociada senior del estudio Rodrigo Elías Inmedrano. Agradezco a IUS 360 por invitarme a conversar sobre las normas aplicables a la importación y distribución de vacunas y el rol que juega la propiedad intelectual frente al COVID-19. Actualmente existe la ley 29459, que es la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y el reglamento de productos biotecnológicos, que es aplicable a las vacunas, que ha sido aprobado por el Decreto Supremo 013-2011-SA. Estas normas establecen los requisitos que deben cumplir para obtener el registro sanitario o autorización excepcional, las vacunas, para que puedan ser fabricadas, importadas y distribuidas en el Perú. Estas autorizaciones son emitidas por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMID, como organismo adscrito al Ministerio de Salud. Además, existe el reglamento de establecimientos farmacéuticos aprobado por el Decreto Supremo 014-2011-SA, y los manuales de buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución y transporte. Estas normas establecen los lineamientos que deben cumplir los establecimientos farmacéuticos para garantizar la conservación en buen estado de las vacunas. Dichas normas detallan exigencias en la infraestructura de los establecimientos, la certificación del transporte, los procesos de distribución, entre otras exigencias. Estas son las normas principales de manera general que deben cumplir toda vacuna que es fabricada o importada al Perú. Con relación a la vacuna contra el COVID-19, desde la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, el gobierno ha venido omitiendo diversas disposiciones para facilitar la adquisición de estas vacunas. Principalmente medidas que van al proceso administrativo de adquisición y de convenios internacionales con el objetivo de adquirir vacunas de calidad, seguras y eficaces. Sí, el reglamento de productos biotecnológicos y la ley 29.459 exigen información técnica y científica que garanticen que las vacunas sean de calidad, seguras y eficaces, teniendo en cuenta los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Cabe señalar que estas exigencias son muy, muy cercanas. Recién en el 2016 se aprobó el primer reglamento de productos biotecnológicos, es decir, de vacunas, que exigen este nivel de investigación y de estudios que soporten la seguridad y eficacia de las vacunas. Esto de manera general. Ahora, con relación a las normas específicas para la vacuna del COVID-19, a la fecha solo se han emitido disposiciones referidas al proceso administrativo de adquisición, es decir, las partidas presupuestales y cómo se están organizando para hacer los convenios internacionales. Aún el gobierno no emitió ninguna norma específica referida al proceso especial para obtener el registro sanitario o la autorización excepcional. Se espera que en los próximos meses el gobierno pueda sacar algún tipo de disposiciones para que en el proceso de obtener registro sanitario de estas vacunas se pueda tener en el menor tiempo posible. Sí, sí. A ver, o sea, ¿cuál es el rol que debe jugar la propiedad intelectual en el contexto del COVID-19? Te digo lo siguiente. La protección de la propiedad intelectual permite que los países generen más innovación en la ciencia, específicamente en el rubro de la medicina. Los países que más apoyan el desarrollo tecnológico y la innovación tienen como elemento importante el respeto por los derechos de la propiedad intelectual. Y son estos países los que albergan el mayor número de fábricas de vacunas y de medicinas de última generación. Y aquí me quiero detener un poco y solamente para reflexionar y pensar si es que en el Perú tenemos niveles de fábricas de vacunas y de medicinas de última generación. Y dejo ahí la reflexión para ver qué estamos haciendo, en qué nivel estamos de la protección del derecho de propiedad intelectual. Los países que tienen mecanismos sólidos de protección de propiedad intelectual y que fomentan la investigación y el desarrollo tecnológico son los que hoy lideran los estudios y la investigación para encontrar la vacuna y eventualmente la cura del coronavirus. Muchos de los medicamentos que se vienen utilizando en el tratamiento para combatir el COVID-19 existen gracias a una política de protección de propiedad intelectual que fueron instauradas en los países de orígenes de estas medicinas. La protección de la propiedad intelectual incentiva la innovación y motiva a que más investigadores y más empresas privadas apuesten por investigaciones en la medicina. Y los resultados favorables de estas investigaciones que son protegidas por la propiedad intelectual finalmente tienen efectos directos en el bienestar de todos. En general, las vacunas cuentan con una regulación que faculta a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas y a las direcciones regionales de salud a supervisar, controlar y vigilar a estas entidades, a estos establecimientos farmacéuticos ya sean públicos o privados a que cumplan con los lineamientos de buenas prácticas de almacenamiento y distribución que es lo que van a garantizar de que toda la trazabilidad de la vacuna de que es importada hasta llegar al último pueblo del Perú. Con relación específicamente a la vacuna contra el COVID-19, indudablemente el Estado, a través de los equipos de trabajo multidisciplinarios, es el ente principal que viene liderando las negociaciones a nivel internacional para adquirir estas vacunas y que cumpla con las exigencias de calidad, seguridad y eficacia. Las direcciones regionales de salud también van a jugar un papel muy importante porque son las que tienen la facultad y la competencia para supervisar que en cada uno de los departamentos del Perú se cumplan con los estándares sanitarios para poder recibir estas vacunas y puedan ser aplicables a la población sin que hayan perdido toda la cadena de frío porque la cadena de frío de las vacunas es lo que va a garantizar que éstas mantengan su calidad, seguridad y eficacia. Aquí también va a haber una importante intervención de las empresas privadas, probablemente, quienes van a tener que apoyar desde el punto de vista logístico. Es un reto muy grande en todo este proceso de distribución de la vacuna estar 100% asegurados con la logística y con todo el proceso de entrega de estas vacunas hasta el último lugar del país.